Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar en esta pieza que seguramente es una pieza fundida, no es un ensamble, eso es lo primero que hay que destacar, seguramente la pieza después se mecaniza para hacer las perforaciones y todo lo que implica las medidas que están desarrolladas acá. Es una especie de estribo, seguramente aquí va un eje para soportar alguna carga, acá tiene una perforación según estas medidas que están acá. Entonces vamos a marcar el origen sobre este plano, vamos a crear una línea de 65 que es de aquí hasta la punta de la parte en forma de U, entonces de acá hacia arriba, letra D y marcamos 65. Ahí está los 65. Esta línea podría ser de eje, ahí la marco como eje. Después tenemos, aquí hay un, no es cierto, dice 23, o sea, desde acá yo podría lanzar otra línea, letra D. Para cortar de ese punto acá, aquí tiene que haber 23, según esto. Entonces, desde este punto hacia arriba encontramos la U. Entonces, acá, no sé qué ancho tenemos acá, 40, tenemos 40, entonces hay otra forma de hacerlo, más fácil, yo voy a dibujar la mitad, no es cierto, y vamos hacia arriba. No importa que esté pasando, después se recorta, entonces aquí tenemos 20 milímetros, letra L vamos a colocar de inmediato los límites, entonces esto, con esto lo vamos a eliminar, esto lo vamos a suprimir, bueno, no lo vamos a suprimir, lo vamos a dejar así. Ahora estoy dibujando la mitad de la U. Esta U, a ver, tiene una, un, aquí debería tener un arco, no es cierto, un rayo de circunferencia. Acá tenemos 40, ok, entonces, no me está mostrando, en realidad, o sea, podríamos sacarlo por diferencia, pero no me dice aquí cuánto es el rayo, no lo está informando, pero sí lo que podemos hacer es que tenemos el ancho. Aquí hay un ancho, no es cierto, que es constante, que es 6 milímetros, entonces, podríamos ocupar un desfase, vamos a ocupar un desfase, esta línea que está acá, esta que está ahí, lo vamos a suprimir, herramienta desfase. Y aquí colocamos, menos 6, ok, entonces, esto ya después, uno empieza a suprimir algunas cosas, podríamos estirar esta línea, aquí voy a ocupar todas las herramientas posibles, alargar, alargar, ok, tenemos eso, y ahora, ya que tenemos nuestro, nuestra L, que al final, esto tiene que ser, no es cierto, tenemos que transformarlo en una, en una, en una, en una circunferencia. Vamos a ver cómo lo hacemos, eh, si yo me ubico acá, se fijan, aquí yo tengo que tener el radio, no es cierto, de 20, entonces, uno va a facilitar esto, yo podría construir un punto, otra D, de aquí, de aquí, acá, tiene que haber, eh, 20, ahí podríamos construir un arco circunferencia, lo estoy haciendo bien análogo, como si fuese esto, como si tuviera compás, fijan ahí, entonces, ya con la letra T, eh, podemos suprimir algunas cosas, esas que están aquí, entonces, y esta que está acá también, entonces, ya tenemos la mitad, eh, seguramente, a los que ya saben funciones, este método es muy, muy carretero, como si dice en mi país, pero bueno, ahí tenemos, el S y ahí lo cumplimos, entonces, tenemos la U, ahora, esta U, tiene un espesor, según esto, de frente tenemos 6, está correcto, de acá tenemos un espesor de 20, entonces, voy a terminar este boceto, que lo tengo, entonces, vamos a extruir, entonces, bueno, lo podríamos hacer para un lado, pero, eh, nos gusta simétrico, de ahí colocamos, eh, 20, porque esa es la medida total, ya, ok, ahora, ya, entonces, lo vamos a hacer al modo antiguo, nomás, eh, hay una forma que se hace más rápida, entonces, ahí, tendríamos que redondear, eh, de 10, un radio, ok, ahí tenemos eso, esto tiene una perforación pasante de 8, entonces, sobre esta cara, dibujo una circunferencia, buscando el centro geométrico, ahí está, y colocamos 8, esta E, y esta es una perforación pasante, ok, y después tenemos dos coronas circulares, que están acá, que tienen diámetro 15, entonces, vamos a hacer lo siguiente, de nuevo voy a ubicar esa cara, eh, circunferencia, acá, ahí, y después aquí tiene 15, terminamos el boceto, extruimos la, ese anillo, y la extrucción es de 2, entonces, acá, colocamos 2 milímetros, ok, eh, lo que pasa ahora, que esto es que replicaron el otro lado, entonces, ocupamos simetría, aquí colocamos, eh, el elemento, que en este caso sería, ese anillo, vamos a ver, el plano medio sería este, y debería copiarse el otro lado, y ahí está copiado, entonces, por dentro es lo mismo, pero acá, no me puedo auxiliar de este plano, porque este plano, porque este plano, el total de la, de esta figura en la U, entonces, construir un plano medio, y el plano lo vamos a hacer, con esa cara, y con esta cara, ahí tenemos un plano medio, y vamos a copiar, o sea, usando el mismo método, componente, acá, el plano medio sería, el que marcamos, ahí estaría, y ahora, nuevamente lo mismo, eh, a ver, sería, esa figura, y el plano simetría, sería ese, entonces, ahí tendríamos la parte de arriba, ahora la parte de abajo, yo voy a activar aquí los bocetos, estos sirven mucho, para poder tener una guía, yo sé que aquí, en esta parte, estoy, eh, en los 23, pero, eh, en realidad, esta parte de arriba es cilíndrica, aquí hay 5, entonces, que es lo que tendríamos que hacer, un plano de fase, de este punto, hacia arriba, eh, con 5 milímetros, ok, y sobre, ese plano que construimos, dibujamos, la parte de abajo, que en este caso, serían diámetro 15, este 15, ok, entonces aquí colocamos 15, ahora extruimos, y ahí, obviamente, hay que bloquear, eh, hacia, hacia el objeto, que sería ese objeto, uniendo, obviamente, aceptar, tenemos eso, después, eh, que es lo que tiene, tiene, eh, una perforación, de una perforación, de diámetro 8, entonces, acá, letra C, colocamos 8, y extruimos con la letra E, esto es pasante, cuando tiene color rosado, y diga cortar, es pasante, y, y también importante, cuando por ejemplo, hay un ensamble, o otras piezas más, más complejas, aquí yo podría seleccionar, si hubiese más piezas, la pieza que quiero que no corte, entonces, como esta es una pieza unitaria, no tendríamos problema, ahí tendríamos la pieza en corte, y acá, tiene, dos pestañas, de alguna forma, entonces, vamos a crear aquí, sobre ese anillo, vamos a hacer una circunferencia, perdón, una línea, una línea, la transformamos en eje, y tiene, esta línea, esta pestaña 5, o sea, 2,5 hacia el lado, entonces acá, serían, 2.5, ¿no es cierto?, de hacia el otro lado, o sea, de este punto, hacia acá, menos 2.5, ok, acá, si yo coloco la T, voy a recortar las cosas, que están de más, ahí, entonces, vamos, vamos ahora, a copiar esta geometría, al otro lado, hacemos una línea, justo al centro, pasante, obviamente, esa anilla, tiene que ser de eje, y ahora ocupamos, la herramienta de simetría, seleccionamos, ambias figuras, la línea de simetría, sería esta, y ahí estaría, vamos a ver si se puede, destruir ahora, entonces letra E, escribimos las zonas, que están ahí, las áreas en realidad, y en este caso, serían, 5 milímetros, entonces, ahí, ahí, ahí va, ya estaría listo, lo que, podríamos hacer, es limpiar estas cosas, yo, ahí uno empieza a limpiar, para que se vea, más fácil, la comprensión, ahí lo podemos cambiar color, ahora, esta pieza, esta pieza está en cuerpo, si yo quisiera, que fuese el ensamble, esta pieza tiene que ser, un componente, entonces, este cuerpo, que está acá, botón derecho, se transforma, en un componente, entonces aquí, le podemos colocar, soporte, en U, entonces, para terminar, la pieza está suelta, la podríamos alinear, de cualquier punto, al origen, este es nuestro origen, entonces, lo podríamos hacer así, J, entonces, yo me acerco, ahí al centro, ubico el gemelo, y ahí lo, lo dejo, perfectamente, no es cierto, alineado, no es cierto, al centro, ahí está, ya yo, uno podría marcar, la rejilla de esbozo, no es cierto, la que está abajo, lo que lo contiene, y bueno, eso, es el objeto, no creo que, no sé si, alguna complicación, pero si tiene alguna, para construirlo, me mandan ahí, los comentarios en YouTube, bueno, eso sería todo por ahora, muchas gracias por su atención, atención,